Nacho Acero La conoce muy bien Esa Un clásico Es una balada ¿Cierto? Lastimosamente pues Joan Sebastián ya falleció De hecho nosotros lanzamos La canción un sábado Y el martes había fallecido Joan Sebastián Y bueno no pude escucharla Pues ya terminada en vida Pero ya quedó como En tributo de memoria a él Y tiene una cosa Muy particular esta canción Porque Tiene salsa Y reggaetón Y el reggaetón Con salsa Lo está cantando Otro artista conmigo En esta canción Invitado Que se llama Alberto Stag Este puertorriqueño Pues que Tiene Éxitosísimo además Una gran trayectoria En su género Estamos estrenando también Un super video Entonces bueno Venimos como con todos los juguetes Como se dice Un fit ¿Qué llaman? El fit Sí Sí o no me ha costado Estoy de actualizar Con ese tema Estás de un actualizado Los héroes Ay pero escuchemos un ratito Y ya no sigues escondiendo Este trabajo Dime cómo hago para sentir que el secreto Dime cómo hago para sentir que el secreto de amor Un secreto es un secreto de amor Un secreto es un secreto de amor El secreto de nosotros es callao Que nadie se entere de lo que ha pasado Los recuerdos quedan en la cajita guardao La memoria de una noche en la cama sudao No Nacho Esto está espectacular Y ya está de segundo A nivel nacional Sí Estaba la segunda canción En el género tropical En el top de A nacional Estábamos de segundo lugar Peleándonos en el primer puesto Con Marc Anthony Y gente de zona Hágame el favor Bueno O sea Nada Ahí vamos Ahí vamos Pero bueno Muy bien Además que se respetó la canción Por ejemplo si escuchan Ahí vuelve y baja Pero es que me encanta Porque van por ritmos Con una facilidad Pasan de un ritmo a otro Quien hizo este tema Los arreglos musicales Quien está trabajando también En la producción Hace rato quería hacer algo Como dándole una Como si dijera Como una evolución al género Porque la salsa A mi concepto personal es eso Es la unión de varios géneros De varios ritmos musicales Y quise incluir el reggaetón En una de las canciones Llegó Marlon Capri Que es el productor Con su maqueta Y me la mostró Y desde el principio Me enamoré de la canción Y dije Oh esta canción Hay que hacerla Pero yo si quiero hacerla Con otro artista Que maneje la otra parte del género Y escuchamos Más de cinco artistas Reconocidos De ninguno Como que me cuadraba Con la canción Ya estaba desesperado Por cosas de ellos Al destino Ya llegó Alberto Style Hicimos muy buen feeling Muy buena química En la canción Y la verdad La canción ha tenido Una muy buena aceptación Porque es una versión Que es muy moderna Y muy para todo el mundo Tanto el El de los años Setenta Sesenta Que la ha escuchado Y que la conoce Como el El de ahora Y sabes que me encanta Me encanta porque Te decía ahorita Detrás de cámaras Es una canción Absolutamente incluyente Que nos gusta A todas las generaciones Pero además Es difícil encontrar Que los covers Superen a la original Y yo con todo el respeto Y todo John Sebastian Que en paz descanse Muchas gracias Muchas gracias Es bueno que lo diga Los demás Que lo diga la gente Que lo diga el público Que finalmente decide Y si esos comentarios Había y gratificarte Para nosotros Que digan eso Wow Que la canción Pues Supera la original Bueno y andas de gira Si estamos Empezamos en México Hace ya semana y media Estamos ya iniciando En casa La gira Nacional Empezamos en Medellín Hoy es el primer día Y tienen la exclusiva Ustedes del video Porque la verdad El video nadie Lo ha visto Con decirle Con decirles Que ni siquiera Está en redes el video El video apenas Se va a montar el sábado Y la gente lo va a perder Ahí vieron un pedacito Ya muy adelantado Pero el video Nadie lo ha visto todavía La otra semana Estaremos en Manizales Pereira Cali Vamos para Barranquilla Luego Bogotá Que ya pues Hace la promoción Ya de medios nacionales Y terminamos Haciendo las Ciudades de Saladaña Sibagué Neiva Boyacá Los llanos orientales Ah no pero vení Vení un capelazo Ahí pues de secreto de amor Y con esto nos despedimos Nos vamos Pero mañana volvemos Pero acompañarnos Dale Bueno va a todos ustedes Ahí un pedacito pues Te voy a cambiar Te voy a cambiar el nombre Con base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Luna Nacho Acero Muchas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Gracias Que te lo paso otro año Antes de que vuelva Y a todas las Un besito de Nacho Acero Y gracias a todos por la invitación No siempre aquí bienvenido Me encanta cuando viene gente talentosa Al programa Nos despedimos Mañana nos vemos Nuevamente las desgracias Olgita hiciste mucha falta Ay sí Salud a Olgita Andá Salud a Olgita Super juiciosa Chaco Benito Salud a Olgita